Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. El que está presentando solamente es un ingrediente porque vamos a hacer un jugo de apio y le voy a dar las razones por qué deben tomar este jugo de apio. Son muchas razones que debe tomar porque son beneficiosas para usted y su salud. La primera, mejora la salud del corazón que es muy importante en la persona, beneficia la circulación en la sangre, también previene el cáncer que es muy importante. Y la retención de líquido en el cuerpo también. Y también te va a limpiar la piel cuando tome este jugo de apio todos los días. Y te va a desintoxicar tu cuerpo y te va a bajar de libra inmediatamente. Comience a tomar este jugo de apio que le voy a preparar a continuación. Y aumenta el sistema inmunológico en el cuerpo. Y también regula el sueño. Si usted es la persona que no duerme también puede beber este jugo de apio que le voy a preparar a continuación. Esto es fácil y es muy sencillo de hacer. Solamente tienen que usar un litro de agua y vamos a usar cinco ramitas de apio fresco para hacer este jugo delicioso. Continuamente. Ya por aquí tenemos el litro de agua y lo vamos a echar en el vaso de la licuadora para hacer el jugo de apio delicioso. Vamos a usar cinco herramientas de apio que es lo que necesitan. Ya la tenemos lavada. La vamos a picar en pedazos pequeños para luego licuarla. Mirenla aquí, cinco ramas de apio solamente. Le vamos a picar en pedazos pequeños para licuarlo. Le quitamos la cabecita y entonces lo pueden licuar con todo y hoja que trae el apio. Y lo tallo al mismo tiempo. Por aquí le estoy echando lo tallo y la hoja a nuestro jugo. Esto lo pueden tomar todos los días, no importa la hora que sea, pero tómenlo. Recuerden, para todo lo que sirve, les dije anteriormente, sirve para muchísimas enfermedades. Esto ayuda a aliviar el sueño, es decir, concilia el sueño este juguito que le estoy preparando. Esto no lleva nada de endulzante, no lleva miel, no lleva azúcar, nada. Ahora, solamente un litro de agua y cinco herramientas de apio es todo lo que van a coger para hacer este jugo delicioso. Continúe. Ya por aquí, ya licuamos nuestro jugo de apio. Ahora vamos a proceder a colarlo aquí en este arroz. Por aquí estamos colando nuestro jugo de apio. Le estamos quitando la pulpa a nuestro jugo de apio. Ok, mi gente, ya por aquí ya licuamos y colamos al mismo tiempo nuestro jugo de apio. Esto lo van a tomar un arrendedor de tres semanas, un vasito todos los días. Miren qué lindo se ve. Esto no lleva nada de endulzante, lo cuento más gente que sufre de diabetes tipo 1, tipo 2, porque le va a eliminar, aparte de la diabetes, le va a eliminar muchísimas enfermedades que tienen en el cuerpo. Recuérdense, este jugo cuando lo tome le va a curar muchísima enfermedad del corazón, va a beneficiar la salud en el cuerpo, es decir, la circulación también va a prevenir muchos tipos de cáncer en el cuerpo. Este jugo que le estoy preparando o lo preparé, a continuación no se lo dejen de tomar, es muy bueno, es muy saludable y a la vez también es muy económico y fácil de preparar. Pues ya ustedes saben, un litro de agua, cinco herramientas de apio, es todo lo que necesitan para hacer este delicioso jugo. Yo me lo voy a tomar inmediatamente termine de hacer este video, para que ustedes vean que yo también me tomo mis remedios cuando lo hago. Pues ya ustedes saben, como siempre les digo, se pueden suscribir a este Rafael Quiñones, este canal, suscribirse, darle like y compartan este video para que muchísimas personas se sanen y puedan seguir viviendo. Pues ya ustedes saben, esos son mis deseos de este canal, que la pasen bien y será hasta la próxima. Bye bye mi gente. Gracias. 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 Gracias.